La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas, ya estamos en la sexualidad femenina, además aquí en cuerpo presente Laura López, psicoanalista de Grupo Cero. Clement Lunís y Elena Trujillo, bienvenidas las tres con ustedes y bueno, que les hemos preparado las tres por si tenían poco, aquí venimos en como una caballería del psicoanálisis para hablarles hoy de la creatividad en la pareja. Se han dado cuenta que en muchas ocasiones la gente dice que me aburro, es que ya no disfruto, es que se establece ya la relación y aunque yo quiera a mi pareja, pues la cama luego es como que nada me estimula. ¿Qué le podemos proponer a nuestros oyentes para pensar esta cuestión de la creatividad, de cómo generar o trabajar para el goce en la pareja? Yo no solamente había pensado en la parte sexual, Elena, la creatividad está en la cotidianeidad. A ver, ¿cómo es? Es decir, la vida cotidiana, poder no esperar al otro pensando que ya es este que llega, porque el sexo también es el resultado de la convivencia, no es una cosa aparte. Es decir, que si no hay creatividad en la vida cotidiana, muy poco va a haber en la cama. A mí me parece interesante una palabra que has dicho, Elena, trabajar por el goce, porque se cree que las relaciones ya están hechas y que no hay que trabajar, no hay que trabajar para el deseo ni para el amor. Y claro, hay que estar en continua transformación y continuo cambio. Y eso quiere decir poder tener otras relaciones, poder leer otros libros de los que leíste cuando conociste a tu pareja. Y así puedes tener ese efecto novedad, porque el goce quiere decir la sorpresa cada día. Y claro, si tú te encuentras a tu pareja siempre con el mismo pijama de bolilla, pues claro, te aburres. Siempre el mismo pijama. Siempre dices, otra vez me voy a ir al salón y lo voy a ver con el mismo pijama. Pero fijaros que ahora está de moda eso de los chefs, de aprender a cocinar, de hacer recetas nuevas. Como que hay modas que se imponen y dicen, ay, es casi, no vamos y tal. Pero no hay esa otra moda, que no se va a establecer como moda, ni pretendemos que lo sea. Pero eso que indica Clemence y tú también, esa cosa de que la vida cotidiana no se convierta en volver a estar en casa de los padres. Donde uno estaba con ese pijamita o con esa situación donde, bueno, aquí para toda la vida. Eso es muy interesante porque es lo que suele pasar. Que uno se vive en pareja porque aunque no sean los mismos esquemas que en la familia original, vamos a decir, igual uno vuelve a crear un ritmo familiar con el mismo aburrimiento que había en la vida. Que además el niño lo sufría, el adolescente sufría ese aburrimiento familiar. Pero después lo vuelvo a repetir. Y es también por el hecho de querer incluir esa seguridad, esa eternidad. Y me estoy acordando de un libro que es La Mujer Libre de... Armand Salacroa. Sí, que te habla de cómo la chica iba tachando en una pared como esa sorpresa de no quería que todo fuera seguro. Sino que en terminar un día con esa persona y poder iniciar otro, esa incertidumbre le producía ese goce. Y cuando el otro quería como someterla, poseerla en el matrimonio, que se lo decía con alguna frase, ella ahí dejó de desear y se largó. Se fue a trabajar y dejó a esa persona. Porque es el hecho de poder encontrarte con el otro con esa incertidumbre. Porque cuando tienes algo como muy seguro, crees que todo va a ser eterno, ahí tu deseo se agota. En verdad que este libro creo que habíamos subrayado en algún programa, Elena, que lo habíamos traído, La Mujer Libre, porque ella se engancha con ese chico, no me acuerdo cómo se llama, porque al principio se iba a casar con la hermana. Y entonces este chico, que ahora creo que se llama Pierre, Pierre le dice que te vas a ir a casar con mi hermano, pero mira toda la familia. No solamente casas con mi hermano, que tienes toda la familia. Entonces ella, pensando que el otro le proponía una cosa diferente, pues se va con el otro. Para vivir algo con algún amor libre. Vivir la vida loca. Y después él, o el hermano, o la insistencia familiar, o el modelo ideológico familiar, le empuja a proponerle matrimonio. Y ella dice, ¿qué? Me llevaste para proponerme algo diferente y me quieres... Porque para ella, un hombre o el otro era lo mismo. La diferencia era entre lo que le proponía el chico. La manera de vivir el amor y el deseo. Claro, exacto. Es que vivir el amor y el deseo, que además son cosas diferentes y que a veces la confundimos y con tanto amor opacamos el deseo. Y opacamos... El deseo no quiere esa seguridad, sino que se produce en esa incertidumbre de lo nuevo. Qué bonito eso. El deseo no quiere esa seguridad. El deseo quiere incertidumbre. Claro, hay gente que se va a los intercambios de pareja o a esas situaciones un poco novedosas porque piensa que de esa manera, sin saber lo que va a ocurrir, va a gozar. Puede ser una fórmula. Pero claro, está pautado todo. Uno sabe lo que va a pasar de alguna manera. Eso, no es necesario ir a comprar eso. Se puede producir en tu vida, pero... Es que no es el objeto, porque eso es seguir pensando que la sorpresa me va a venir del exterior. Cuando realmente la sorpresa tiene que venir de mí. Que yo tengo que dejar de querer controlar mi vida, de querer controlar mis relaciones, de pensar antes las cosas, antes de vivirlas. Porque eso es el control. Yo me libero y yo me vuelvo creativa. Y si yo puedo algo de creación en mi manera de hablar, en mi manera de relacionarme con los demás, sorprender a los demás. Pero cuando sorprendo a los demás, no es que estoy haciendo una cosa que prepare. Es que yo también me estoy sorprendiendo. Sí, la cuestión es transformarse constantemente. Y eso es lo que a veces uno cierra el camino incluso al otro. Cuando el otro habla un poco diferente o se relaciona con otra persona, empieza a decirle que hay que ver cómo has cambiado esa frase, eso no te lo he escuchado yo nunca. Entonces, es como que le cierras constantemente. ¿Con quién hablas? Claro, la ideología, que es algo que decimos que es inconsciente y que es necesaria para vivir y que la tenemos todos, es algo que sobredetermina nuestra manera de actuar. Por eso, en el psicoanálisis, que trabajamos ese aspecto inconsciente, podemos producir modificaciones en la ideología sexual que determina nuestras relaciones y que, en general, nos castiga lo nuevo. Que, en general, lo diferente, que es además lo más seductor, lo censura. Porque te dice, ¿cómo? Como tú dices, viene la pareja a tratamiento y justamente se están produciendo deseos en ellos y los deseos son deseos de acercarse al mundo y a cosas novedosas y encontrarse con otras personas y esos van a ser esos ingredientes que luego en la ensalada de la pareja van a tener esos distintos sabores o nutrientes. Pero, como están determinados por esa ideología inconsciente, censuran esa novedad. ¿Por qué? Porque les produce miedo, miedo a perder el control, miedo a generar una relación que no existe. Porque, claro, el reto que tenemos cada uno de nosotros es producir nuestra propia vida. Y eso es muy difícil. Porque siempre hay como una tendencia a compararla con los modelos que anteriormente uno ha vivido o, como antes decía Clemós, aquello que yo he vivido en la familia y que además me asqueaba, pues ahora voy y lo reproduzco sin darme cuenta. Pero es como esa tendencia, esa fuerza que viene del pasado. Pero si nos damos cuenta, como dice el psicoanálisis, que la determinación o la energía del deseo viene del futuro, si vamos trabajando eso en cada uno de nosotros, esos miedos que nos detienen, desde esa tendencia ideológica a que el modelo sea siempre igual, se va modificando y va actuando en nosotros sin darnos cuenta. No es una cosa que uno tenga que calcular la creatividad, sino que tiene que ir perdiendo el miedo y perdiendo esos frenos que uno va imponiendo todo el tiempo. Nuestro aparato en sí está hecho para producir la novedad. Mira, os voy a leer un poema de la poeta Alejandra Melaza que escribe esa posibilidad que tiene la pareja, es decir, la posibilidad humana que tiene la pareja para convivir. Y nos propone así el poeta, es decir, para el hombre futuro, a ver si podemos alcanzar alguno de los verbos. Los dos han comprendido las diferencias y frente a ellas han renunciado al intento inútil de realidad. Un hombre que aunque la ayude, no la compre. Un hombre que aunque reciba ayuda, no entregue su libertad y su pensamiento. Un amor en libertad, un deseo en libertad, un goce en libertad, es decir, un goce para nada, ni para someter, ni para conquistar, ni para convencer, ni para vengarse, sustrayéndoselo al otro, un goce solo para gozar. ¿Qué posibilidad? Es decir, que eso es una posibilidad humana. Que después estemos lejos de poder alcanzar esa posibilidad es otra cosa. Pero es una posibilidad humana. El ser humano tendría que poder tolerar las diferencias que el otro y las diferencias de uno mismo. Y poder tolerar que ya no soy la misma que ayer. Pero fijaros cómo uno lleva a su vida privada, a la pareja, que además es algo que uno produce con su deseo, que uno elige a la persona o a las personas que forman parte de esa intimidad, y al final lo acabas convirtiendo en unas obligaciones familiares y estándar que te restan la capacidad de gozar. Cuando es algo que tú has producido, la pareja o las relaciones intersubjetivas con otros tendrían que ser una forma de crecer, de gozar, de aprender, que no pueden estar todo el tiempo pautadas por las obligaciones, por los modelos, por cómo tenemos que hacer. La gente acaba viviendo en pareja diciendo, mi mujer, mi marido, es decir, no aguantan al otro, no lo soportan y como es tu marido o tu mujer te lo tienes que tragar. Es decir, que cuando vemos eso, vemos que realmente hay una falta de trabajo en el amor para cada uno. Y en el deseo también. Claro, pero en el amor es bueno, pero que el deseo, igual está el deseo, pero después cae en los modelos ideológicos. Es decir, si yo no hago un pequeño trabajo, pues repito lo que la historia, lo que hicieron mis abuelos, mis padres. Sí, al final se masturba, ve vídeos, se va con putas, ella se compra el platanito y se lo come la cal. Es decir, que el deseo busca su satisfacción. No se puede, se puede reprimir, pero busca otro camino, el síntoma, la perversión. Es decir, que se ve, que se ve. Se ve, pero el amor, el amor es algo que... Es una construcción. Claro, es una construcción. No hay nada que nos haga amar a otra persona. Amar es producir un trabajo para que el otro, en su libertad de humano, quiera estar conmigo. Que no es fácil, porque hay que poner algo de generosidad. Después pensamos que hay gente que es generosa, como que le ha caído. Este es generoso. No, uno no es generoso así, porque ha recibido y puede pasar lo que le han dado, lo puede pasar a otros. Pero eso no es fácil. Me estoy acordeando ahora de una consulta que una semana, creo que la semana pasada nos hacía una joven, que hablaba de su inexperiencia sexual, pero es incidir en la importancia de la generosidad. Es decir, encontrarse con los otros, hablar o hasta dejarse amar, es un acto de generosidad. Porque no solo es, tengo miedo de gozar, cómo será la incertidumbre, es no me encuentro con otros para no ser deseada por otros, para no dejarme amar, para que yo no pueda ser más allá de mi yo. Entonces, es como una ausencia de la generosidad. Sigo perteneciendo a mi mamá y a mi papá. Cuando creceres, voy a pertenecer a un montón de cadenas y de pactos que van a moverme hacia esos trabajos que implican cada uno de esos pactos. Recordamos el correo electrónico al cual usted también nos puede escribir con su consulta, con su sugerencia o si desea comenzar su tratamiento psicoanalítico. También es una opción. La dirección de mail es lasexualidadfemeninarradio.gmail.com lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Y los números de teléfonos del norte y del sur. Laura, el 610-86-53-55 Y si nos llaman a Madrid, el 9155-96-436 Incidimos en la propuesta. Para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo. Ni siquiera vivir en Madrid. Desde cualquier lugar del planeta se pueden poner en contacto con nosotras que tengan el acceso online de una escucha analítica. Hasta el próximo día. Un abrazo a todos. Chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. Con servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. El profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. El profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. El profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Gracias.